La Peugeot Rally Cap Ibérica cumple ya 5 años y para celebrarlo, Peugeot España ha organizado un evento en la sede de Sports & You, donde hemos tenido ocasión de copilotar a Rui Lova por el tramo de paredes, el mismo en el que se celebra cada año el Shakedown del Rally de Portugal. Después hemos podido picarnos con él y con cachón al War Rally Car, aunque tampoco hay quien les vea el pelo en el simulador. Y como colofón, el piloto de Pravia nos ha acompañado en el Cartodromo de Baltar, esta vez siendo nosotros los que nos sentábamos al volante del Peugeot 208 Rally 4, el modelo con el que los dos asturianos se han ganado su puesto en el equipo oficial Citroën. Al igual que el 208 R2 al que reemplazó en 2020, el Rally 4 de Peugeot Sport es ahora mismo el coche escuela por excelencia del Supercampeonato de España y está siendo sin duda la piedra angular en la carrera de casi todos los jóvenes talentos de nuestros rallies. ¿Quién se coronará este año como el nuevo Rey León de la Peugeot Rally Cap Ibérica? ¿Quién se coronará este año como el Rey León de la Peugeot?